Estamos mejorando las zonas infantiles de Sevilla, actuando en 29 parques infantiles para cambiar solería, mejorar las zonas de sombra, cambiar columpios para que se adapten a la normativa. En total, estamos invirtiendo más de 650.000 euros en mejorar esos parques infantiles destinados a mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.